...de la hinchada roja, uno de esos grandes ídolos que han perdurado en el tiempo por su capacidad futbolística, por su hombría de bien, ha sido campeón del mundo con Independiente en 1973 y campeón del mundo con la Selección Nacional Argentina en 1978. También ha sido director técnico de Independiente y ha triunfado en varios países del mundo. Se trata de Ricardo Daniel Bertone. Muy buenas tardes, Daniel. ¿Cómo te va? ¿Cómo andas, Daniel? Buen día. Bien, muchísimas gracias. Estamos aquí en Independiente Gran Campeón en AM1220, la radio en todo el país. Y dispuestos a escuchar, ¿no?, tus comentarios de esta escena de amigos a la que tuviste la suerte de asistir el último viernes en casa de Luis Ricardo Nicola. Mire, estuve en lo de Ricardo Nicola, siempre hemos hecho asados. Ahí hay una agrupación que se llama Identidad Roja, pero que, por lo que yo escucho, por lo que sé, están en problemas judiciales, porque, según hay otra gente, lo tiene otra gente la agrupación. Bueno, la verdad que no sé cómo están parados verdaderamente. Bueno, yo fui a comer el asado. Después apareció Noray Naki, que tengo una muy buena relación. Y después apareció un montón de gente, estuvieron charlando. Y, bueno, me fui temprano, porque tenía que seguir haciendo cosas. Y en un momento de fe que Ricardo Nicola salió a decir que, de un trinomio, Noray Naki, Bertoni y Nicola, pero yo no he decidido nada. Quiero que quede bien claro que no estoy con nadie todavía y que todavía no he decidido si voy a salir a la cancha para ser presidente, ¿no? Daniel, buenas tardes. Ricardo Bárgara te saluda. ¿Cómo te va? ¿Cómo te va, Ricardo? ¿Cómo andas? Bien, bien. La renuncia del presidente, ¿descomprime esta situación? ¿Es buena para el plantel, para la gente? No, yo creo que es bueno para la gente. Creo que ya no daba para más. El presidente llegó hasta donde llegó, arañando, digamos, ya no sabía por dónde salir. No tenía fórmulas para poder sacar a Independiente adelante. Un Independiente que está muy comprometido económicamente e institucionalmente tiene muchos problemas. Está Céfalo el club. Bueno, ahora ha entrado otra gente que es la gente del grupo de Moyano, donde está Choyo Maldonado. Bueno, le han dado un respiro pequeño, económico, porque Independiente debe, si yo tengo bien entendido, 500 millones o más. Sin abrir el paquete, porque el tema es cuando se abra el paquete después de las elecciones, ¿no? El paquete sería el 1%, el 2% de la deuda que tiene Independiente, verdaderamente es para tapar este momento, para terminar el campeonato, ¿no? Y después habría elecciones que todavía no se han llamado los representantes, por lo que dice el estatuto, los representantes tendrán que votar por el sí, que seguramente se votará para las elecciones, pero el estatuto dice que hay que esperar días sábiles, entonces días sábiles yo creo que se va a llevar más largo de lo que quieren la gente que ha tomado en este momento para darle un respiro independiente, yo creo que se va a alargar hasta el fin de julio o agosto, ¿no? Hasta los principios del día de agosto, me parece. Daniel, es evidente que las elecciones se van a adelantar porque ya está firmado en el acuerdo, no se sabe exactamente el domingo de julio qué van a hacer, lo más probable es que sea el domingo 6 de julio, si no pasaría el 20 porque creo que el 13 es la final del mundial. Pero vos sabés bien que el estatuto dice otra cosa, ¿no se puede? Desde el día que se reúnen, que ahora yo creo que se reunirán dentro de 10 días más tardar, porque tenés que llamar a todos los... El día del viernes 29. Y bueno, el viernes 29 después, desde ahí tiene que haber no sé cuántos días sábiles para que se propongan las elecciones. Vos podés decir el 6 de julio, pero tenés que seguir por el estatuto, creo que se va registrado por el estatuto. Y será a fines de julio o a principios de agosto. Claro, ahí ya no es lo mismo, ¿verdad? Porque está en juego el libro de pases y la compra para los jugadores que van a disputar los partidos jugando para Independiente en el próximo torneo, ojalá que sea en la Primera División A, pero también puede quedarse Independiente en el Nacional B, ¿no? Así que es un libro de pases muy importante. Sí, es un libro de pases muy importante, pero creo que si la gente que ha puesto el dinero en este momento que han hecho un comité de... De crisis. De crisis, también puede elegir los jugadores y después haber elegido, ¿por qué no? Daniel, hablando de jugadores, vos integraste equipos ultraofensivos. ¿Cómo se entiende que este Independiente en Avellaneda, jugándose en Ascenso, juegue con Parra solo de delantero? ¿Y por qué? Se piensa muchas veces que los mediocampistas, como el estilo de Montenegro... Montenegro cuando fue campeón con Independiente, jugaba con el Pocho Insú atrás de una de las mejores puntas que tuvo Independiente, que se llamó... ¿Cómo se llama este chico? Ay, el 9 ahora me da una laguna. ¿De Silbera? Silbera. Silbera, un gran goleador, fue goleador en ese campeonato, no sé si hizo 19 goles o 14 goles, no sé, pero fue goleador en el campeonato, y llegaba Montenegro, llegaba los dos marcadores de punta... Sí, eso era el Fede Domínguez. Eso era Domínguez, hacían goles todos, el número 5 tuvo varios goles también. Claro, pero la historia de Independiente, o manda o indica, que con un delantero solo... Yo no me acuerdo, en los últimos 30 años, 35... No, Independiente siempre trató de jugar un fútbol distinto, un fútbol de ataque, pero vos fijate que, ¿quién lo puede acompañar en este momento a Parra? Digámoslo, Benco no está respondiéndole. Menende menos. Menende es suplente. Sí. Pero son todas cosas que en este momento, si nos ponemos a rever, estaríamos una hora, porque uno era suplente en Quilmes, el otro era el cuarto del tercer delantero de San Juan. Bueno, se hicieron por ahí mal las compras, por eso no... Este comité de crisis, cuando elija, tendrá que elegir de una manera exhaustiva, a ver lo que va a traer y a lo que va a jugar Independiente. Sin duda, sin duda. Lo que pasa es que uno ve a Banfield y Defensa y Justicia, que estos equipos van con tres delanteros, y Bovesa Independiente, el Rey de Copas, eso es lo que medio no se entiende. Bueno, pero Banfield ha hecho las cosas bien, ha llevado jugadores que por ahí en algunos equipos no jugaban, de equipos grandes, ¿no es cierto?, como ser... Boca tenía a Blandi, y Blandi era un 9 por ahí para atraer, por ahí lo hubiéramos necesitado al lado de Parra, ¿me entendés? Bueno, entonces, bueno, son cuestiones de elección, en el momento los técnicos que había, que en ese momento no sé quién, había comenzado brindísimo, no sé, quedó con la mayor parte de los jugadores que tenía, hizo un par de refuerzos, porque tampoco se podían hacer muchos. En el momento que debían hacer los refuerzos, fuimos a buscar un jugador, que es un gran jugador de fútbol, que nos da las satisfacciones, pero para mí no era para atraer, para mí había que traer otro medio de refuerzo, algún central más de refuerzo, ese, qué sé yo, en ese momento eran dos jugadores, me parece. Y Daniel, volviendo al tema político, estás conversando con distintas personalidades de liganza independiente, ¿verdad?, para poder presuntivamente establecer una lista que auspecharía o apoyaría tu candidatura. No, yo estoy hablando con todos, he hablado, ya te dije, he hablado con economistas, he hablado con gente que está también del lado de Moyano, el doctor Krattenbach, Krattenbach, ¿eh?, ¿cómo me llamo? Krattenbach. Sí, he hablado con Grindetti, que es, también no sé si está del lado de Moyano, yo, ayer estuve almorzando con, con la gente de, con Montenegro, que me pareció una persona... Hablando Montenegro, de puro sentimiento rojo. Sí, me gustó mucho la persona, me gustó mucho su sinceridad, me gusta, me parece una muy buena persona. Creo que, como le dije yo, yo quiero juntarme con buena gente, con gente que no haya estado en el club y que no haya hecho mal al club. Y todavía están rondando un montón de gente que le ha hecho muy mal al club. Y todavía, porque ponen plata o no ponen plata, están adentro del club. Y no me parece justo, la gente tiene que darse cuenta, cuando vengan las elecciones, que hay mucha gente que ha estado ya en las comisiones anteriores y le ha hecho muy mal al club. Y después estuve también, no reunido, comiendo un asado de Ricardo Nicola, que es una muy buena persona. Bueno, ahí había hablado de un trinomio con Noray Naki y con él. Yo no tengo todavía nada decidido. Tengo una buena relación con la familia Nicola, pero fui a comer un asado, a escuchar. Había mucha gente independiente. Estamos preocupados todos por el futuro de Independiente y del presente. ¿Me entendés? Yo creo que hasta ahora no he tomado ninguna determinación con quién voy a ir. Ahora hay reuniones, seguirán unas reuniones. He hablado también con Juan Torres, de la lista roja. He hablado con un montón de gente. Escucho y tomaré la determinación. Porque veo que la política no es muy buena. Yo no soy un político, vos lo sabés muy bien. Fui jugador de fútbol y todo, pero quiero escuchar, quiero ver a dónde estoy parado. Daniel, hablando de que dijiste que no sos político. A ver, corregime. ¿Qué hay de cierto que viajaste al exterior? No sé si la palabra exacta para hacer un curso de Presidente. ¿Están así? No, no. Yo, curso de Presidente, no. Mirá, yo te voy a decir una cosa. Acá, fíjate, nuestro país es un país muy atípico. Acá cualquiera puede ser Presidente. Con plata puede ser cualquiera. Sí, 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 después de Cantero, no me cabe la menor duda que cualquiera puede ser Presidente. No, y anteriormente también, perdóname. Si empezamos a nombrar todos los Presidentes que tuvo Independiente, que fueron nefastos para la institución, no, no es Cantero solo. Yo creo que lo de Independiente viene de hace muchos años, lo he dicho siempre. Independiente... Yo creo que hay que estar preparado. Para ser Presidente tiene que tener, en cada lugar del club, tiene que tener a la persona adapta. En tanto en la economía, en lo jurídico, en lo de seguridad, no hay que ser improvisada. Hay mucha gente que es improvisada, por eso nos va como nos va en el fútbol argentino. Y más en Independiente, porque hay otros equipos que son un ejemplo, la Nube, Vélez, el mismo Banco y se está recuperando, Rosario Central se está recuperando y pasaron momentos difíciles, el Nube es el mismo. Creo que hay que tomar ejemplos de ellos también. Daniel, ¿seguís manteniendo contacto con Ricardo Bocchini? Hace mucho que no lo veo al Bocchini, no sé, sé que está trabajando en Independiente, bueno, es una parte de todo lo que se hizo en Independiente. Ha elegido a algunos jugadores, no lo han dejado trabajar como era debido. Si vos llevas a Bocchini para ser asesor, dejalo que te asesore él, y que te diga qué comprar y qué no comprar, ¿viste? Entonces, para llevarlo como figura decorativa es una mala impresión de parte de los dirigentes. Cuando vos llevas a un tipo y decís, bueno, voy a llevar a Bocchini, voy a llevar a Bertonio, a Santoro, y lo voy a llevar al asesor y que me aconseje y todo eso, dale el poder que le tenés que dar. Sí, lo que pasa, yo sabés que soy amigo de La Bruja, del Bocha, te conozco, no es lo mismo el carácter de Bocchini que el tuyo. Bueno, pero todas las personas no somos iguales. El otro día escucho siempre lo mismo que Pasarela dirigió a River, que Robinson dirigió a Huracán, somos todos distintos y ellos le hicieron mal a sus equipos. Yo no voy a hacer lo mal independiente, yo quiero que independiente sea el mejor, si voy a ser presidente. Voy a elegir lo mejor en seguridad, voy a elegir lo mejor en la parte de la economía para ver el salvataje que podemos hacer. Ya lo tenemos medio encaminado. Y en lo jurídico, el mejor estudio jurídico por todos los problemas económicos y juicios y cartas de documento y un montón de niños, ¿viste? Entonces hay que estar preparado. Y en el fútbol quiero estar yo con algunos notables que yo tengo en mente. Gente seria, gente que sepa de fútbol y para hacer las cosas bien y para que independiente tenga un futuro, digamos, un futuro muy bueno y un presente también porque ya se acerca el otro campeonato. Esperemos que sea en la primera A y que no tengamos que sufrir por ahí seis meses de ese campeonato que van a hacer para ver los diez primeros que suban, ¿no? Seguro. Daniel, este campeonato nos sigue dando oportunidades porque independiente sigue perdiendo y los que están ahí también pierden. El partido de mañana es clave, ¿no? No, todos son claves, son ocho finales. Vos fijate que nos gana... Lo mismo sucedió... Primero que con la independiente van a jugar todos los finales. Si. Se van a jugar la final del mundo, la Copa del Mundo, no van a jugar la final de... Si. Un Nacional de... Si. Escuchame, vos fijate que... Cruyendo el Norte parecía... Que se yo, Holanda del 74, Brasil del 70, Esos grandes, grandes equipos que juegan a muerte y que se juegan la final. Y va y pierde con Defensa y Justicia que para mí ya está subido, tanto Defensa y Justicia como Anfield, ya son los equipos de la A, porque con cuatro o cinco puntos más ya están arriba. Porque los demás no sé si van a hacer tantos puntos. Y tenemos que acordarnos de un equipo que tiene en silencio, que se llama Unión, que ganó ayer afuera. Si. Tengamos juego porque tiene un buen... Yo, mirándolo, tiene un buen, como se dice, un buen fístuli. Tiene un buen fístuli y tenemos que estar atentos. Si. Yo, a ver si coincidimos. Hay 24 puntos en juego. Tendría que sacar 21 independiente. ¿Por qué no tiene que sacar 21? Incluido el partido con el Instituto, ¿no? La anteúltima. Ah, no sabía. No había hecho los números de esos. Y yo creo que sí, no sé, Daniel, vos que coincidís conmigo. Bueno, son cálculos, viste, son suposiciones que se van haciendo de acuerdo a lo que se va desarrollando. Pero, como bien decís vos, Ricardo Beníl Bertoni, aquí en M1220, Radio Gardena Eco, es que los que están debajo de Independiente, que antes estaban lejos, ahora están cerca, e incluso hasta lo han superado con Unión, que ahora está arriba de Independiente, e Independiente tiene que ganar para volver a tener algún punto de ventaja sobre Unión, por ejemplo. Y a mí me, te digo, me... ¿Cómo te puedo decir? Me preocupa que no hayan pasado ya tres equipos, porque ahí se va a ver si Independiente tiene reacción de pasarlos de nuevo y poder estar en el tercer puesto. Acordate que el año pasado el tercero se subió con 62 puntos. Es la cuenta que tengo yo, me acuerdo perfectamente. Nos faltarían, que es ellos, porque creo que ahora se enfrenta también Instituto con Crucero del Norte, allá en Misiones, se van a enfrentar entre ellos muchos equipos, ¿me entendés? También, y nosotros también, nosotros también vamos a tener partidos difíciles, porque todos van a ser finales, como te dije. Y ellos van a perder también puntos. Yo creo que Independiente hoy tiene 50 puntos, con 15 puntos yo creo que estamos para subir, viendo los resultados de los demás, ¿no? Sí, después tenemos dos partidos, ojo, no me tomés por pesimista, yo hablo con el Fisture, tenemos dos partidos afuera en esta segunda rueda, con Ferro y Dubla Hay. Dos partidos afuera seguidos. Ya, dos partidos afuera seguidos de visitantes. Ah, sí, sí. Bueno, van a ser difíciles, porque todos están luchando por algo, ¿no? Ferro todavía está en la mitad de la tabla, pero Dubla Hay me parece que, no sé si estaba luchando por el descenso, ¿no? Entonces, sí, van a ver, estamos en un momento muy difícil también deportivo, ¿no? Esperemos ganar ahora este partido con el Sportivo del Grano, creo que sobre nombre y nombre es ganable, pero después hay que jugarlo, los partidos hay que jugarlo, ha cambiado todo, el fútbol del argentino se ha equiparado en todo sentido, los grandes ya no son grandes como en adelante, pues fíjate que todos los equipos de la primera A, la mayoría son equipos chicos, se hagan morir, que están luchando con gimnasia, pero después viene Godoy Cruz, estudiantes, que no son los denominados grandes grandes, ¿no? No, Silvia, vos que no me viste de adentro, en estas ocho fechas, ahora vienen los famosos partidos de la valija. La valija, perdóname, vos le podés dar 10 millones de dólares a un equipo, si no juega bien, no va a ganar, olvidate, olvidate eso de la valija todo, no, no, primero que cada jugador quiere ganar también, no pasa por una valija como dicen ustedes, quién no tiene el orgullo de salir a ganarle a Independiente, o de salir a ganarle, qué sé yo, a Unión, que también tiene un poco de historia, digamos que ha jugado muchos años en primera, ¿me entendés? Yo creo que, sí, la valija puede ir para abajo como para arriba, también va a ser un campeonato de, es un campeonato interesante, porque los de abajo también están todos juntos para salvarse, ¿me entendés? en la zona del descenso. Vamos a ver, vamos a ver, yo tengo la ilusión de que Independiente suba, porque si nos tenemos que quedar de nuevo todavía en el Nacional B, sería catastrófico. Exactamente. Bien Daniel, te agradecemos muchísimo esta entrevista aquí en Independiente Gran Campeona de M1220, Radio Cadena Eco, la radio en todo el país, y te invitamos a saludar a toda nuestra audiencia. Bueno Dani, te agradezco, haberme llamado, te agradezco para aclarar cosas, yo fui a comer un asado el viernes con amigos, y no hay ninguna todavía decisión mía de con quién voy a ir, con quién no voy a ir. El que diga, si te gusta un trinomio entre Noraynaki, Nicole y Bartomi, yo no di ningún ok a nadie. Yo estoy todavía observando, mirando, con gente buena, gente honesta, y no gente como, han vuelto al club y están dentro del club de nuevo, lamentablemente. Bueno, pero, la gente tendrá que darse cuenta de que me voy a votar. Le doy un gran abrazo, y espero que Independiente suba lo principal, para mí que Independiente gana el lunes y suba. Muy bien, muchísimas gracias, ojalá que sí. Un abrazo, chau Dani, chau. Buen.